Muy buenas gente, bienvenidos al capítulo número 30 de Horizon Forbidden West Bueno, ojo, le vamos a dar hoy ya desde este capítulo con armadura morada Llevamos ya una armadura ya guapa Os voy a decir que armadura llevamos porque la teníamos ya comprada hace tiempo Pero no la teníamos, digamos, medianamente tuneada, ¿vale? Llevamos ahora mismo esta armadura de tejido duro Utaru Y le he metido esta, digamos, esta skin de tinte de verano, ¿vale? Elegida por mano inocente Y bueno, pues ahí con esa skin muy guapa iremos a partir de ahora, ¿vale? Con Aloy Además de eso, antes de empezar el capítulo con la misión de Zo Que vamos a hacer la misión del segundo verso hoy Misión, bueno, segunda fase de la misión, bastante importante Nos vamos a poner también unos tintes en la cara también elegidos por mano inocente Lo de los tintes en la cara era aquí Y que, por cierto, de este elemento tenemos una misión pendiente ¿Qué haremos? La misión del diluvio, si no me equivoco ¿Algo más, forastera? Y bueno, el tinte de la cara... Tengo claro cuál le voy a poner Ya os digo que ha sido elegido por uno de vosotros Así que elegiremos el que es ¿Qué es uno? Vamos a ver Tenía la foto, era este, ¿vale? De protectora Uttaru Así que a partir de ahora Vamos a ir de protectora Uttaru Absolutamente brutal Queda espectacular Y nos vamos a ir directamente a la misión Que os digo Bueno, no, no Vamos a hacer una cosa primero Eso es Vale, antes de hacer la misión de Zo Que la tengo marcada La misión de Zo Era la de los cuerno arados Digamos, ¿no? Pues antes de eso Vamos a utilizar un par de veces El podazarcillos Porque es la última de las herramientas Digamos, especiales Que hay en Horizon For Me and West Y la conseguimos en el último capítulo En la última misión principal El podazarcillos Y ese podazarcillos Pues lo que hace es que Los iconos que antes tenías Como una especie de iconos Como de cuevita Que no podías acceder a ellos Ahora se transforman en estos Que te pone flor de metal Como una especie Como de cilindro o telescopio O algo así Vale, y esa flor de metal Pues en este caso No sé dónde la tengo Ah, aquí Vale, directamente la tenemos aquí Cerquita Y aquí ya sabéis Aplicamos 1, 2 y 3 Y seguido R1 O sea, te metes a R1 Y ya se te abre ¿Y aquí qué me abres? Ah, me abres esto Ah, brillo verde Estupendo Vale, aquí en este caso Normalmente Yo me pillo un par de ellos Fuera de cámara Normalmente te dan No sé si habrá algo más En el bus Esto es un buseto ¿No? Pues esto, sí No sé si habrá Algo más por aquí Pero bueno Yo me he hecho un par de ellos Fuera de cámara Y ahora Nos vamos a hacer este Y nos vamos a hacer otro Que en principio veo Que están cerquita de hogueras Por no andar aburriendo ¿Vale? Por ejemplo, aquí Tenemos otro Pues nos detransportamos A esta hoguera Y lo hacemos rapidito A no ser De que tengamos Eh Digamos Visita de algún Depredador No, lo veo por aquí Lo veo por aquí cerca No creo que por aquí tengamos Ah, pues mira Tenemos a estos Pero bueno En principio estos Si no, no creo Nos verán Igual sí Sí Vale, sí Nos van a ver Bueno, da igual, eh Lo hablo Eh Tres combos cuerpo a cuerpo realizados What the fuck Eh Vale He metido un combo Sin saberlo Bien Y aquí entonces tenemos esto Que también es loot Me la han jugado Me la han jugado No, me van a atacar Estos No quiero saber nada No, no, perdona Perdona Perdone usted Que no quiero No quiero peleas Eh Bueno, ya veis que estamos No sé si lo veis ahí En nivel 50 Porque el capítulo pasado Lo terminamos en nivel 49 Prácticamente en 50 He estado Farmeando piezas Para poder conseguir Esta armadura Morada Para poder subirla A tier 3 3 de 5 Y es con esos Bichos que he matado Pues ya he subido A nivel 50, vale Sin mayor historia Y bueno Desde este punto Podríamos seguir pillando flores Haciendo Hay un mogollón de cosas A hacer Aquí por ejemplo Tenemos otra flor Por lo que veo Hay mil cosas Pero bueno Vamos a centrarnos En la misión esta de Zoe Que os comento Vamos a ir a base Y desde base entonces Hablamos con Zoe A ver que nos cuenta Que no tengo ni idea De que va este tema Solo sabemos Que estamos Intentando Restablecer el orden En En el tema De los cultivos Con los cuerno arados Que son los dioses Lo que llaman Los dioses agrestes Agrestes Y aquí cada vez que vienes Te aparece Para conversar Con estos Chascarrillos Entre unos y otros Bueno pues venga Hablaremos con Zoe A ver que nos dice Entonces Ahora ya Entiendo que sí Bueno todavía no nos vamos Los utaru Cuentan historias De una isla Más allá De la costa occidental La llaman La isla De las agujas Cuentan que los antiguos Levantaron allí Torres que tocaban El cielo Para vivir lejos De la tierra Que los hastiaba Como si no quisieran Recordar que algún día Regresarían a ella Y a que zona Representa esa isla Molan los tatuajes Tu formación Bueno a ver Estos son cosas Bastante un poquito Igual quizás secundarias Vamos a ir a la misión De lleno ¿Vale? Sanar a los dioses Agrestes ¿Avanza tu plan Para los dioses? ¿Está listo? ¿El código de reinicio? Sí ya Pero hay problemas Que resolver Gaia me dijo Que los dioses Agrestes Están unidos En una red Y todos deben Recibir El código Muchos están En Canto Llano Pero estos últimos años Se extraviaron tres So, Ti y Do ¿Hay que buscarlos? No Sabemos dónde están Pero es difícil acceder So se metió En un lago Y se hundió Do se aventuró En un cañón peligroso Y Ti se estropeó En mitad de un rebaño A ver Escucha El del lago Tú ve a Canto Llano Y ocúpate De los que están allí Yo me ocupo De So, Ti y Do Necesito sus posiciones Y el código de reinicio Te estoy enviando Los datos Juraría Mi gente puso un santuario Donde cayó Cada diosa Greste Cuando los veas Sabrás que estás cerca Una vez más Gracias por tu ayuda Juraría Que debajo de Que en un lago Vi uno Juraría Yo lo he soñado Ya no sé Vale, pues venga Nos vamos entonces Aquí no tenemos Nada más que hacer Quiero recuperar Lo que necesitamos Para capturar a Efesto Cuando lo haga Os necesitaré a todos Estaré lista Lo de Efesto Menuda movida Por cierto Que tenemos que Bueno, lo de Efesto Es un Cristo Impresionante Vámonos de aquí A la misión Vale, nos da tres puntos Nos ha dicho que tenemos que Meter un nuevo código Como restablecer el código De las máquinas So, ti y do Este del lago lo vi Juraría que este del lago lo vi Pues mira Vamos a hacernoslo Lo primero Hoguera más cercana Vámonos a esta quizá Nos vamos a esta hoguerita Nos hacemos una así Rapidita para el sur Creo que tenemos Buen camino Vale A ver, orientadme por favor A lo oí El sur lo tenemos Hacia Hacia por allí Vale Pues vamos a ver Si tenemos la montura activa Que esto ya sabéis Que lo mismo Te la matan Vamos Un poquito montura Hoy sí que le vamos a dar aquí Velocidad por los caminos Y esto es un Un lago Que bueno Esta zona La teníamos nosotros Ya más o menos Vista A la derecha Y me aventuré yo A tirarme en el lago Y juraría Que aquí tenemos De estos ¿Cómo se llaman? Los cocodrilos estos Ya he estado aquí Pero ahora sé De lo que significa Para los utaro Efectivamente El dios agrestre Estará ahí abajo Toca nadar Sí, toca nadar Pero espérate Lo primero Mira que tengas flechas Y que tengas de todo Recordemos que Debe estar debajo del lago Creo que está Bajo esos escombros Ves Es tobillo Cuerno arado Dios agrestre Y agreste Perdón Joder Se me ha ido en la cabeza El problema Es que Aquí tenemos bestias Y estos Me los cargué Chascafauces Me los cargué Sí, pero Ojo Debajo del agua No podemos hacerlo Es que no tengo muy claro Cómo hacer esto Sin que me vea A ver, está Está allí Teóricamente Vamos rápido Juraría que yo La otra vez que estuve aquí Estuve farmando El chascafauces Este salió Y fuera lo maté Pero claro Si está en el agua A ver cómo lo haces Estamos ya ¿Es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? Joder, no Es que tiene pinta Como que le tuviese que Eh Ves Ves Ya la estamos liando Ves Ya la estamos liando Ya me están viendo Joder De verdad Que no sé Qué tengo que hacer Siete metros Es que Mía, mía Es que está este aquí Por no agreste O sea ¿Qué tengo que hacer aquí? 3, 2, 1 Ah, desbloquear Pero no sé si me ha visto Era por el otro lado Está como atascado Vale, lo primero Quiero la escombros Hecho Instala el código de reinicio Le metemos Debería sentirte mejor Debería, vale Vea Ah, ya está Ya está Y no sale No hace algo épico O algo ¿Qué hemos conseguido? Le hemos metido el código Igual cuando terminemos Los tres Bueno, haría que está Como también Desde debajo De un autobús Algo, ¿no? No tengo ni idea Bueno, la cosa es que Desde aquí Si nos permite Si nos permite Y no nos ve Ese chascafauces Nos haríamos Quizá otro teleport Al siguiente punto Que es este Pues tenemos al lado Otra flor de metal Pues la vamos a pillar Ya que estamos Nos permite Creo que este punto Lo he hecho Es que no tengo ni idea Me ha parecido Me ha parecido bastante ¿Estás ahí? Estoy aquí Aunque tuve que nadar Le instalé el código ASO Ah, bien Honrábamos a Sue en otoño Al comienzo de la cosecha Con vino destilado A partir de flores de Sauco Cuando tenía 12 años Me pasé con el vino Y besé a un chico En el jardín de Salvia ¿Y qué pasó? Se quedó tan pasmado Que casi se cae Sobre el abono Me encantaría Ver a Sue de nuevo Arando los campos Al atardecer Pues me voy a tanto llano A instalar el código En los dioses agrestes De allí Vendrían a hacer ofrendas Al dios agreste Y parece que algo Las ha chicharró Quien lo hiciera Podría andar cerca Esto sí que Esto sí que es un santuario total Podría andar cerca Nos va a salir aquí Alguna Un demoledor Pero, pero, pero Esto Esto es de la quest La quest nos dice Ve al santuario Del cañón Ah, o sea Hemos examinado esto Bueno Pero El santuario Ya lo hemos visto Entonces ¿Ves? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo que hacer aquí? ¿Igual resaltar el rastro o algo? Pues no tengo ni idea De lo que tenemos que hacer aquí Lo único que se me ocurre Es que Antes que hacer esto Tengamos que hacer lo otro Es lo único que se me ocurre Entonces voy a marcarme La flor de metal esta Ya que estamos aquí Nos hacemos La flor de metal Que tenemos aquí al lado Pues venga Estamos llegando aquí A la flor esta de metal Le damos Lo suyo Uno, dos, tres Y con el último Instalamos el módulo Con el pod a zartillos Y por aquí Cofrecito Es lo típico, ¿vale? Entonces yo esto El resto en general Me lo haré Todo fuera de cámara Todas estas flores Este me sigue marcando Es que Es que no sé lo que tengo que hacer ahí Ve al santuario De arenas cinaurías Es que hemos estado Entonces como no sé Lo que tengo que hacer Me voy a ir Por si acaso Me da como que tiene que spawnear algo Y no está spawneando, ¿vale? Porque ha dicho algo de De quién se los cargó A esas víctimas Que hay en el suelo Entonces Por si acaso Vamos a hacer primero lo otro Dejamos ese para lo último Y vamos ahí Igual hay como una especie de evento Venga, llovera Ya saco A ver la montura Onde la tenemos Píllate esta Vale, perfecto Y nos vamos Esta también la vimos Y Vimos este punto De esta flor No me acuerdo en qué capítulo Pero Esto era como una especie De muro Que no te dejaba pasar Más para adentro Y dentro de este muro Vamos a saltar ya Dentro de este muro Fijaros que tenemos Otra interrogación, ¿eh? Entonces esto nos va a abrir Algo más, creo Esta sí que creo que puede ser De las que son igual Eso es Entonces Instalamos el módulo en este Y se nos abrirá este muro Que es lo que os digo Entonces esto ahora te da acceso Ya no es el típico Loot pequeñito Sino que es una zona Vale, el cuerno arado Está aquí dentro Perfecto Busca el origen De las enredaderas Instala el módulo Instala el módulo Lo primero No puedo instalar el código Con estas enredaderas Por medio Aunque donde hay enredaderas Hay una flor de metal ¿Y dónde? Solo hay que encontrarla Ahí está la flor Ah, vale Aquí está la flor Si la desactivo Liberaré al dios De las enredaderas Menoma que algo Ahí está viva Debo buscar un modo De subir Un modo de subir Vale Destruir las enredaderas De la flor de metal No va a ser esto Me parece que es muy sencillo No me da Que voy a tener que Ah, vale Escalar Escalar Va a haber cuevita Tiene pinta De que para llegar a esa flor Voy a tener que hacer Algún tipo de cueva O algún rollo Salta para allí Aloy, por favor Ahí estamos Ah, no, no, no Está sencillo Está sencillo Pero estás a distancia tú Estás tan lejos A ver, a ver, a ver Ahí por cierto Parece que hay algo Ah, vale Hay algo de loot Vale, vale Pues esto hay que utilizar El gancho Con estos que están así Altos Pofrecito Que bueno Hay veces que salen volando Literal Pillamos ahí Buen loot Ah, aquí tenemos también Más cofrecitos Más historias Vamos a hacer una de foco Una circular de foco Esa es la que Eh, eh Esa es otra flor Perdona Esa es otra flor Ah, vale Sube Eh, será Ah, ves Es que hay otra ¿Ves? Es que hay otra Había dos flores Tum Despecemos esto Ahora Ah, no Tampoco Ya está Sí, sí, sí Ahora podré acceder a la cueva ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que a la...? Ah, vale Entonces esta flor No liberaba Al cuerno arado Sino que esta flor Nos ha dado acceso A esta cueva Yo sin enterarme A un cofre de loot Ode, pues sí que había Historia Vale Bien Esa es la que hemos abierto Entonces Y De aquí Ahora yo entiendo Que ya Tenemos que subir Donde el Donde el cuerno arado Por tercera vez Y liberarlo ya Ah, no Que haya otra flor Joder Vale Y ahí como subo Como hostias Subo yo ahí A ver Aquí tenemos como una especie De punto de enganche Me ha aparecido Hay que subir donde antes Hacer toda la jugada Ah, pero aquí hay otra cueva Ah, y si aquí hay otra cueva Tú con brillo verde Joder Pues sí que había Tela marinera En esta zona Bastantes cositas Igual es A la que se refería Esta cueva Aloy El tema es que hay que subir Bastante Y hay que cruzar Esto es un poco Rollo Esto es un poco Rollo Laberíntico Extraño Laberíntico Estéreo Por así decirlo Dime que desde aquí voy a Puedo escalar la pared del risco Así llegaré hasta la flor de metal Menos mal que me lo dice Aloy Pero cuantas flores hemos roto ya O sea O sea, muchísimas, ¿no? Vale, y ahora sí Ahora sí Ahora sí Encima hago un salto con estilo Y entiendo que esta es la un Oye, pues sí que tiene Esta misión, ¿eh? Sí que tiene su rollo El del lago Fíjate que lo hemos hecho fácil Pero luego ya Ah, ya está Mucho mejor Ya está, ya está Ahora instalaré el código Ya está Vale, ahora el código En el morro Le metemos ahí en todo el morro Y código Pero no hace No hace tampoco gran cosa Me he encargado de otro Pues nos queda el de antes Que yo Me he dado la sensación De que había Se tenía que activar Un evento o algo Y no se ha activado Alguna bestia Por lo que ha dicho Aloy He puesto el código a do Estaba algo enredado Pero ya está mejor Me alegro Do siempre volvía A la cueva sagrada Al final del invierno Su festival Marcaba el regreso De la primavera En esa época Recuerdo acurrucarme Junto a mi madre Frente al hogar Buscando su calor Mientras escuchaba Cantar sobre nuevos comienzos Justo lo que vas a darle A tu gente Eso espero ¿Qué tal va todo? Ahí voy Aún me quedan Algunos dioses Agrestes Vale Te llamaré Cuando acabe Con el último Gracias Aloy Vale a ver Yo creo que aquí el tema Este se estropeó En mitad de un rebaño De máquinas Tendré cuidado Sí Yo creo que aquí el tema Va a estar Ahora me marca allí La quest Pero ¿Por qué? Ahora me acaba de cambiar La quest Y me la marca allí ¿Por qué? Antes La quest Me la marcaba En el propio santuario Y ahora Al marcar allí Las máquinas De repente me ha marcado la cuesta allí No sé si era un bug de antes O qué O qué O qué ha ocurrido Pero bueno Vamos a ver Aquí tenemos un Un demoledor Le afecta el ácido Pero más el agua de la purga Por lo tanto Vamos a intentar estar en sigilo Agua de la purga A saco Uy Uy Es que hay bastante De máquinas Pero me ocuparé De esas máquinas Antes de instalar El código Ah Está allí Está allí El cuerno de la diosa Agreste Debajo de eso Vale Vale Bueno pues Hay mogollón de máquinas Hay mogollón de estos Pues yo no sé si quizá Primero quitarme a los pequeños En plan modo ninja Porque como empiezo con el demoledor Van a venir todos a lo loco Eh Sí Me parece que vamos a empezar Vamos a empezar a quitar máquinas Poco a poco Vamos a ver Cuales tenemos por aquí Esta Uff Hay que empezar a quitar El perímetro Vale Empezamos a quitar el perímetro Las que más lejos estén Por ejemplo esta A esta se le ve bastante Un poquito por ahí Es pistado A este Marcamos el rastro Que nos hace Ahora va para allí Perfecto Perfecto Y si no tenemos Por ahí ningún otro Le metemos aquí Un crítico Ataque silencioso Y nos hemos quitado A uno Ni Ni lootear a lui Corre 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 Y a otra historia Aquí veo otro Este 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 lo ha visto Este lo ha visto Se ha mosqueado Se ha mosqueado Se ha mosqueado Vamos a ver Cómo Cómo funciona Se pone a comérselo Pues le metemos aquí Otro en el mismo sitio Dos por el precio Y uno Perfecto Allí tenemos a otro Aquel A ver El rastro Creo que La ruta que hace Es esta Ruta bastante amplia Nos viene bastante De cara No No lo veo No lo veo Claro Viene 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 Pero 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 A ver Viene para aquí Tenemos también Al demoledor Aquel Ojo Al demoledor Si que le quiero Tener marcas Todas las piezas A este Ya ha visto A estos Y se los está Comiendo Se los está Comiendo Por lo tanto En cuanto al demoledor Nos de un poquito Claro Es verdad Podemos sabotear Los demoledores Pero a ver Yo creo Ostias Para el otro lado Pero yo creo Que lo que hay que hacer Es cargártelo Directamente O que También puedo Sabotear este Podíamos haber Saboteado El demoledor Y que el demoledor Se cargase Luego a los acaparadores También Habría estado bien Pero bueno Así Funcionamos en sigilo Que también mola Lootéame todo Alí por favor Y Vamos a marcar El rastro de este Que yo creo Que es el que está marcado ¿No? Si Vale El que está marcado Era el rastro de este Me vas a ver Igual no te falta Ni cargártelo Puedes cambiar la oleada Ah no no Que Pero Vale No Vale Se ve Aquí No me da opción Se ve que hay que cargarse Al demoledor Pues Lo podíamos hackear Pero no Vale Ya nos ha visto Vale Me meto escudo Vale Esto va a ser un combate Creo que gordo De demoledor son tochos Aunque en teoría Es un uno contra uno Porque nos hemos quitado ya Las otras máquinas Agua de la purga Para ti Vale Ahí Te meto uno Y Te meto el otro Ahora ven a buscarme Le metemos la triple Cargamos triple En el cañón superior No le he dado No le he dado No le he dado No le he dado Vale 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 Volvemos a la triple Alui por favor Y Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que te lo he quitado Está dolido Con los demoledores Hay que buscar un poco de distancia Porque en cuerpo a cuerpo Te revientan Te empiezan a saltar todo el rato Un poquito de distancia Le metemos Venga DPS A full como podamos Hay que volver a meterle agua de la purga Otra vez Pues venga Le metemos a este A ver si acertamos ahora Vale Uno Uno fuera Otro Otro fuera también Se escapa Se escapa Se escapa Se está escapando Qué sucio Se está escapando Tiene miedo Ya lo hemos acojonado Uno Ah con uno suficiente Pues venga Flechitas Y Le metemos A ver dónde Tiene Pocos puntos débiles Tiene esto Ahora Ahora mismo Pocos Buena esquiva Lo he intentado Lo he intentado Le he metido a lo que no le tenía que meter Lo he intentado Pero creo que no le dan el punto débil Joder chavales Que te meten muchísimo En esta dificultad Ya os digo Los demoledores Menos mal que nos hemos quitado a los otros Si no Si no nos revienta Mira lo que le estamos quitando de vida Es que corre muchísimo Corre muchísimo A ver Corre 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 Y todo Fíjate las que nos mete Volvemos al agua de la purga Recargamos Y Uno No tío No 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 Hay que meter el agua de la purga Cuanto antes También le podíamos meter corrosión Pero creo que el agua de la purga Todavía me mata chaval Que despás Ya le hemos metido agua de la purga Bien Triple Sin resistencia Es que Es la hostia Vamos a intentar meterle de PS Ahora se ha caído Ahora se ha caído el crítico No No se ha caído No No se ha caído No estoy sin medicinas Me va a matar Estoy sin medicinas Mete ahí Uff Que librada chaval Mete Es muy difícil Los demoledores Ojo En serio Se acaba de meter Bajo tierra Se hace que Meterlas de lado Joder chaval Flipando Flipando con el Flipando con el demoledor este Lo que me está costando Es que es jodido darle En los puntos rosas En el cañón Lo hemos quitado rápido Voy a buscar A ver Su propio Su propio cañón Ya estamos prácticamente Sin medicinas Su propio cañón Es lo primero que le hemos quitado Y ahora nos está viendo Casi otro Su propio cañón Se lo hemos quitado Lo voy a buscar Y a ver si con su propio cañón Le metemos un poco Porque por cierto Recupérame medicinas Ya estamos sin medicinas ¿Dónde está el cañón de este tío? ¿Dónde le hemos quitado el cañón? Ay, ay, ay Lo estoy viendo Pues a ver si con el cañón No lo hacemos Pero me está costando ¿Eh? Son duros Pero duros, duros Y ya ves que Vale, se ha quedado ahora allí Se ha quedado en la zona En la que hay otro Otra máquina Tenemos 45 de munición Voy a intentar que le caiga Todo lo posible Aunque lo suyo Lo suyo sería Dejar el arma Meterle agua de la purga Y cuando tenga el debuff Del agua de la purga Entonces meterle con la otra ¿Vale? Ahora Ahora ¿Dónde está? Aquí Ahora pillo esta Y ahora sí que Ahora sí que le metemos ¿Vale? Oh, qué reventada Por Dios Fíjate tú No quedan más máquinas El hacer Ponerle el código A ese dios Agreste Fíjate haciéndolo así Cómo ha caído En un segundo tú Y si no llevamos Cinco minutos Con el demoledor Este sufriendo No llevamos ninguno No me digas No me digas Que ahora hay una Vempestad En serio Me estás vacilando Me estás vacilando Que hay una Vempestad Ahora A ver Mete de aquí lo primero Vale A ponerle Navidad Vaya historia Ahora con el Ave Empestad Tú Pues Esto va a costar Esto va a costar De flipar A este le vamos a meter Ácido Creo que va a ser lo suyo Triple de ácido Yo creo que Vamos a intentar Con ácido No sé que si con ácido O con hielo Sinceramente Vamos a intentarlo Con ácido ¿Vale? Le metemos ahí Vale Ácido Ácido le ha entrado Le ha entrado el ácido Y ahora DPS Tenemos bastantes Piezas de momento ¿Vale? Joder Chaval Es que esto Una Vempestad Tiene vida Chaval Ya nos cargamos A uno Pero Estoy metiendo Flechas de hielo Tío De estas Por favor No, 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 no Después de la reventada Estamos sin medicinas Después de la reventada Que nos ha pegado el otro Ahora esto Uff ¿Qué más? Vamos Vamos Uff Se ha dado lido 443 Es que no No hay que recibir daño Gente No hay que recibir daño Porque Como recibamos daño Estamos jodidos No tenemos medicinas Prácticamente Voy a tener que tirar De De pociones Pero claro Las pociones Ya son el plan B Si que el escudo Ya lo tenemos cargado A full Entonces voy a tirar De escudo En cuanto pueda Vale Buah Esa la ha dolido Esa sí Esa sí Esa también Vamos a tirar de escudo Que solo nos quedan Dos medicinas Y si vemos Alguna plantita por ahí Habrá que pillarla Vale Estamos todavía Con el de B Ahí Vale 218 Bien Triple Carga Que no te he dado En serio Hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que correr Hostia se ha caído Pero no No me da tiempo No ¿Qué dices? ¿Cómo has fallado esa? No entiendo nada Mirad la vida Del bicho Poca broma Poca broma En esta dificultad Ya os dije yo Que según luego Vas avanzando en la historia La dificultad Ojito Estamos en difícil Y Hay veces que igual Hasta puede ralentizar Demasado el gameplay A ver Yo lo disfruto Yo lo disfruto Pero Que Puede Llegar a ser En momentos Un poquito pesado No, no, no Estoy muy de frente No, no Estoy muy de frente No ¿Qué he estado corriendo? Me cago aquí el puto arbusto Puto arbusto Me tiene Totalmente focalizado No me gusta un pelo No me gusta un pelo Corre a abrir Es que a este no lo podríamos No le podríamos meter Cuerdas ¿No? Lo he metido Lo he metido Vale Ahí se le ha caído algo Vale Ahora le hemos metido bastante Vamos a volver otra vez A meterle El debut Y podemos El debut de Vale Bien Esa le ha entrado bien Esa también Le ha entrado bien Pillamos flechas Me estoy metiendo En una cueva Sin querer Pillamos flechas Hostia Estoy sufriendo Gente Os lo digo Estoy sufriendo un poquito También os digo Que a veces día a día Es que no tocaba Que no te tocaba el juego Me he puesto a grabar Directamente En poco En frío Como os suele decir Y se nota Se nota Vale Pilla esto A ver El debut El debut Importante El debut Estamos aguantando Bastante bien El daño Y ahora basta Que lo diga Para que me meta Un sopapo Pero porque Pero porque no le Es muy difícil Darle a las piezas Es muy difícil Darle a las piezas Al pecho Toma por culo Al pecho Y fuera Nuevamente Nuevamente A meterle el debut ¿Cuántas veces Cuántos debuffs Le vamos metiendo ya? Joder Joder ¿Dónde estás? No me expliques Cómo no me ha dado No me expliques Cómo no me ha dado Con eso Metemos triple de ácido Vale Le ha entrado perfecta La triple de ácido Y la cuarta Tenemos último Creo que va a ser Último debuff De momento No hemos tenido Que utilizar pociones Por lo menos Ojo Un demoledor Y luego Una empestad Poca broma Poca broma Me acaba de meter Por hablar Como muere ahora Sería Sería la hostia Morir ahora Sería la hostia Morir ahora Con lo que está costando La madre Cordero tú Venga Una triple Aloe Fuerte Venga Ocho Es que Eso que sale De ocho De daño Es lo que Le está haciendo El ácido Yo No le estoy Haciendo daño Prácticamente Con estas flechas Ha caído ya Vale gente Si el sufrimiento Este no se merece Un like No sé Lo que se lo merece Uff Sufrido He sufrido Bueno Aloe Cúrate Estamos a full Bien Vamos a pillar Unas pocas medicinas Propulsores de ala Vamos a pillar Unas poquitas medicinas Debería instalarle El código a ese dios No me fío un pelo Podríamos haber utilizado También Lo que quedaba De munición Del demoledor Del arma del demoledor Que quedaría algo Contra la vempestad Pero Otra cosa es acertarle Es muy difícil La vempestad Es una máquina De las chungas A mi si me das una vempestad O yo que se Un atronador O sea Prefiero enfrentarme A un atronador Volveré a probar Instalamos código Con calma Escucha Zo Es el último dios Zo ¿Me oyes? ¿Quién me está viendo? Encontré a ti Y le instalé el código Está bien Que me sienta agradecida El festival de ti Caía en invierno Cuando se almacenaba El grano De la cosecha Era la temporada De la gratitud Y los niños Recibían regalos El mejor fue Mi primer arco Que mi padre Me hizo Con madera De tejo Desde luego Te enseñó A disparar Vaya que sí Hay una cosa más Encontré A dos De los tuyos Una vempestad Las mató Pero acabé con él Enviaré a alguien A recuperar Sus bolsas de semillas Para devolverlas A la tierra Cuando puedas Reúnete conmigo Y enviaremos La señal de reinicio He mandado el código A todos los dioses Agrestes Salvo a uno Solo faltala Estoy con ella Al este De la aldea principal De acuerdo Iré en cuanto pueda Pues ya Es decir Nos había dicho inicialmente Que teníamos tres Que eran Soti y Do Que es los que ya hemos liberado Y ella está con He dicho con Fa Con La En esta zona Pues Nos vamos directamente Está en teoría Al lado de Cantoyano Lo había dicho antes Lo de Cantoyano Que ella iba a Cantoyano Y tal Pero no le había hecho Mucho caso Y por aquí entonces Le tendremos No Para atrás Para atrás Que hay veces que el marcador No sé cómo te manda esto Vamos Sí, perfecto Por aquí Y aquí hay uno Que no sé si será Simplemente liberarlo O también habrá Batalla épica Si hubiese Batalla épica Que podría ser Habría que haber Pillado venicidas Pero bien Los dioses Están actualizados A enviar la señal De reinicio Ya está Solo eran cuatro Que fallaban Ah, vale Vale, vale Ahora les manda La señal a todos Permitirme Vale Con vuestro permiso Voy a poner esto En 4K No sé cómo se verá Supongo que se verá mejor Aunque es de noche No sé si me hirte la pena ¿Qué dices? Los cantos ¿Qué significan? Un nuevo comienzo ¿En serio que cantan? Que esto pasaría A todos A Do Ti Soy el resto Lo llamo Secuencia de reinicio Pero no me imaginé Que fuera algo tan bello Los dioses agrestes Volverán a labrar La tierra Como antes Zo El coro Hablará contigo Por supuesto ¿Te acompaño? No Hace falta Les diré Que las tierras Florecerán pronto ¿Qué van a objetar? Búscame luego Y te diré Cómo fue Suerte Qué bien, tío Vale Eh, has curado a los dioses agrestes Trofeo Ah, estupendo Nuevo logrito Pues venga Volvemos aquí al modo rendimiento Aunque de noche No creo que se haya punado mucho Pero bueno Vale Por cierto Estamos en nivel 50 Pero veo que aún y todo Seguimos Cantapartos Utaru Cantapartos Eso hay que verlo Ese maquillaje hay que verlo Que veo que aún y todo Te siguen dando puntos de habilidad Aunque ya hayas llegado A nivel máximo de experiencia Sigues teniendo Cada vez más puntos Con las misiones Para las habilidades Pues seguiremos ahí Acumulando Bien ¿Qué vamos a hacer? Eh, tenemos mogollón de cosas Voy a quitar zoom Para poder verlo un poco desde arriba De estos ternos de caza Ya nos hicimos Vamos a ir barriendo Derecha a izquierda Tenemos una misión aquí En lanza hirviente Para coger Pero antes de coger Esta misión de lanza hirviente Tenemos aquí La del diluvio Que ya cogimos Hace un par de capítulos Y al lado Al lado Tenemos una de las De las De lo de keruf Que es lo de recoger Componentes y tal El diluvio Venga va Nos vamos para arriba Me molesta un poquito Que sea Me molesta un poquito Que sea de noche Ah mira Tenemos aquí un refugio Nos sentamos aquí De relax Pasamos unas horitas Hasta la mañana siguiente Para poder hacer Esa misión del diluvio Pues viendo por lo menos Si no oscuras Está un poquito Un poquito mal Ahí estamos Perfecto Venga Alu ya está Nueva Entendemos Que Alu ya ha descansado Y nos metemos Con el diluvio Que es esto Es esto ya Esta es la zona Veo que es como Una zona inundada Debe de ser La aldea De la que me habló Zoka Parece que todo Está inundado Será por alguna Tormenta reciente ¿Alguien habrá logrado Salvarse? Miraré por la orilla Hay supervivientes En ese mirador Veré que tal están Vale Perfecto Pues vamos a ver Con quien tenemos que hablar Tenemos que hablar Aquí con estos A ver que nos dicen ¿Se pondrá bien? Al tiempo Ahí ¿Y los demás? ¿Qué les han pasado a estos? Deja que me ocupe yo de eso Tú descansa Soy Natica Estás muy lejos del este Forastera ¿Tú eres Natica? Esto es marca sangrante Lo que queda de ella ¿Cómo es que conoces esto? El aprendiz Entintador De lanza hirviente Me mandó a buscarte Temía que le hubiese ocurrido Algo a vuestra caravana Bueno Ya ves que tenemos Problemas más aguciantes Que un reparto de sanguiniza ¿Qué ha pasado aquí? La última tormenta Fue un diluvio Que derribó media montaña Y una luz de barro Cubrió la aldea Muchos han desaparecido Pero es mi deber Velar por estos dos Puedo echar un vistazo Si encuentro a alguien Lo mandaré aquí Te lo agradezco Y si ves a un soldado Mal encarado Llamado Kentok Dile Dile Que estoy aquí Bueno Pues He entendido Que lo que tenemos que hacer Es rescatar Esos buscas supervivientes Para buscar supervivientes Que hay Acaparadores muertos Y Tenemos para escalar Al hijo Al hijo Ahí al hijo Y Pues Yo que sé Me tendré que ir nadando Tío Contaminada Esto agravará La falta de agua En lanza hirviente No sé a dónde tengo que irme Me meteré Por aquí Pues más o menos Hasta el centro De la zona Que marca la cuesta ¿Eh tú? ¿Alguien ha dicho ¿Eh tú? ¿Eh tú? Ah Podría tenderles un puente Esos escombros Bloquean la base De la grúa Tal vez pueda retirarlos Si saco esa viga ¡Qué guapo! ¿De verdad tenemos que Mover una grúa? Eso sí que me molaría Estaría estupendo A ver Bueno La grúa se ha movido un poco Pero Debe de estar atascada En algo más ¿Debajo del agua? El foco podría ayudarme Hay fulgorita en esas rocas Si la enciendo Podría despejar el camino Para la grúa De verdad De verdad Que ahora me dices Aloy que hay fulgorita ahí ¿Dónde hostias Hay fulgorita? De repente le doy al ¿Dónde hay fulgorita tío? ¿De verdad? ¿Pero dónde hay fulgorita? ¿Qué dices? No me digas que está Debajo del agua En serio Llevo un ratazo Buah tío ¿Qué dices? ¿Fulgorita debajo del agua? ¿Pero a qué en serio Ocurre esto? Esto es una troleada Porque es que no te lo marca ¿Vale? Joder Te lo marca una vez De que ya lo has descubierto Con el foco ¿Pepinazo? Me cago en la virgen Y ahora Se va a poder enganchar Por detrás Joder Me he vuelto loco Tú Me he vuelto loco Grúa en posición Grúa en posición Debería comprobar La parte inferior Del brazo De la grúa A ver si puedo moverlo Ahora le tendré que dar A esto Ya está Si saco esa viga Podría eliminar el contrapeso Y bajar el brazo No creo que pueda sacar la viga Desde aquí Tengo que subir más Tenemos una zona elevada allí No tenemos que lanzar el gancho Desde donde lo hemos hecho Desde el suelo Digamos Sino que tenemos que engancharlo Desde arriba Hay que subir Tenemos aquí Cofre de luz Bien Pues esta misión Tiene su tela Es un poquito Rebuscado El tema de la fulgorita Me ha roto Desde aquí ¿Aquí? Desde aquí sí Y ahora tengo que saltar aquí ¡Oh! He saltado por saltar Maldita sea El brazo Se ha atascado Sube a ver ¿Qué pasa? El brazo no Me he quedado yo atascada Bugueada Dentro de la Uy la hostia ¿Qué ha pasado? ¡Hala! Ahora me caigo Pero ahora tenemos Las escaleras estas Libres Teórica Eso es Eso es Escaleras libres Y ya pues Subí al siguiente nivel Ya hemos Inclinado la grúa Y ahora Joder Ahora sí Que puedo acceder A donde estaba Lo del cable Que había arriba ¿Cómo se llega El cable? Desde aquí Si separo esos cables El brazo Debería caer Pero aquí ya había disparado Antes Qué sucios Qué sucios Tío Qué sucios Porque yo ya había disparado El cable Antes Pero claro No era el momento Menuda filigrana Que es esta misión ¿Cómo has hecho eso? Buena pregunta Es una buena pregunta Venga Le rescatamos ¿Qué haces a Luis? Por favor No ¿Qué haces? Habla con esta por favor Relax No sé cómo lo has hecho Pero Gracias por el rescate ¿Estáis todos bien? Unos escombros Le destrozaron la pierna Mientras intentábamos salir Pero vivirá ¿Cómo acabasteis así? Una luz de barro Se cebó con la aldea En la última tormenta Y este saliente Era lo único Que sobresalía De la inundación Pero cuando el temporal Amainó El nivel de agua Bajó Y aquí nos quedamos Y no podíamos Abandonar a un compañero Le tiraba el agua A ver Natica está allí Cuidando a los heridos Natica Gracias a los diez Nos reuniremos con ella Nos dirá Qué podemos hacer Cuando llegó en la luz Vi a los otros Corriendo hacia las torres De metal Igual te interesa Mirar allí Gracias Iré a verlo Hay más ¿Qué hay más? Que no ha terminado La misión Que hay más supervivientes Que tenemos que buscar Ve a las torres De metal Vale Allí había una Pues acaso Se asentarían Tras la inundación Me voy a marcar Ah, ya los veo Son aquellos Supervivientes En la torre de vigilancia Bien Pues A saco A saco Supervivientes A por ellos No he visto a nadie Que se pareciera a Kentuck Estará con los otros Supervivientes Bien Bien Vienes Las máquinas Nos tienen acorralados Perdimos las armas En la luz Las antiguas máquinas Que Handa quiere que mire Deben de estar cerca Quizá debería leer El contrato otra vez Para no Nos está diciendo algo Se está mezclando La misión Con la misión De los contratos De Kerouf Que os estaba diciendo antes Las piezas Que nos ha mandado Buscar la otra Están cerca Entonces Es como que se te activó También la otra misión En principio estamos Creo yo En la del diluvio Pero que la otra La tenemos al lado Ojo A ver este Este que darle lo suyo Antes de enfrentarnos A ese Tenemos ahí Un Chascafauces Fuego Si le voy a meter Descargas Al Chascafauces Le meteremos Descargas Pero primero Nos quitamos a este Para que no aburra Podríamos también Hackear alguna Saboteamos alguna Es que me puedo Sabotear al Chascafauces Hay que matarlo Si yo me quedo quieto Realmente la fase De la quest Que es lo que me dice El diluvio Mata las máquinas Si, si, si Hay que matar Hay que matar Bueno, da igual No podemos hackear Hay que matarlas Hay máquinas Por ebos Alredores Pero bueno A este Chascafauces Le vamos a dar lo suyo Con electricidad Recargamos esto a tope Electricidad Con Esto es brutal Esto es brutal Si, si Me han visto Está claro Estaba claro No te preocupes Venga, hay que meterle Joder Joder Vale Y yo pensé Que iba a ser fácil Madre Que salto Acaba de pegar Y todavía no le he metido Ahora sí Ahora sí le he metido El de buff Vale, venga Pillamos flechas Nos habrán visto Había más máquinas Por ahí Le metemos Una ahí Otra ahí A la viga Hostia A la viga A qué viga A qué viga A qué viga Me dices, tío Sí, claro A la viga Si estás allí A la viga Si estás allí Pero si estás aquí La viga Olvídate Nos está viniendo Uno por la derecha Este, este, este Cuidado, cuidado Mira, mira Lo he visto Lo he visto Lo he visto Te he visto que venías Por el otro lado Tú Le he visto a ese Que venía por el otro lado Vamos a intentar Quitarnos primero a este Vale Buen tiro Y uno más Y se nos junta el otro Vámonos Me voy a meter escudo En cuanto pueda Pero ya Tenemos una buena liada Tenemos una buenísima liada Tres máquinas Hay una que está a punto de caer Es el que quitársela ya Es el que quitársela ya La que está a punto de caer Y quitársela ya ¿Vale? Como sea Y luego a por la pequeña Mira, 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 mira ¡Qué escándalo! En toda la cola Vale Una menos Una menos Bien, bien, bien Ahora a por la pequeña ¿Dónde está la pequeña? La pequeña ¿Dónde está? Aquí Te tengo Te tengo Bueno, lo de te tengo Es una forma de hablar Vamos Cuerpo a cuerpo A lo ir Bien Le tenemos Le tenemos Volvemos otra vez Al tema de la electricidad Y le atizamos Todo lo gordo Ya verás tú A este sí A este sí Le metemos Le cuesta Le cuesta entrar Le cuesta entrar Al de Buff Le cuesta entrar Al de Buff No me está dando Ni puto margen ¿Qué está ocurriendo Con las máquinas Ya en este punto? Puede que he llegado A un punto de la historia De poner las máquinas Más jodidas Fuera de bromas Es que me cago En la virgen Tú O sea Menudo Menos opciones Y menuda velocidad Os lo digo en serio Os lo digo en serio Lo de la velocidad De las máquinas No va en broma Otra vez sin medicinas Tú No me da tiempo Ni a apuntar Con el puto Con la puta trituradora Tío Vale Recárgame En cuanto recargo Mira la hostia Que me mete Pues le van a dar Por culo Le van a dar por culo A la trituradora No le voy a meter Ese debuff Porque me sale No me sale a cuenta Tardo más en meterle El debuff Que Por cierto Lo que voy a hacer Es marcarle las piezas Eso sí Lo primero Marcamos las piezas Venga Márcame todo Márcame esa Y esa Ya empezamos De puto desmadre Es verdad 313 Esa te ha dolido Vale Que con el agua Y la hostia O sea No han tenido infierno Vaya capítulo De combates Jodidos Pero gratuitos Porque yo no pensaba Que me iba a encontrar Esto 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 Tan jodido Bueno venga Al lío Al lío Vale Uno menos Uno menos Uno menos Ahí Ahí Sin resistencia Estoy sin resistencia Estoy sin resistencia Estamos bajo mínimos A lo ahí Le queda un toque Le queda un toque Y lo sabe Solo por culo Joder Que gusto Vamos a bajar Que gusto Me he quedado Por dios A dos de medicinas Eh Y esto Espérate Vuelve a esto Vuelve a esto No te líes No te líes Ni No sé que acabo de hacer Me he metido una poción Sin querer No sé lo que acabo de hacer Bueno la cosa es que Tenemos ahora que lootear Liberarles a estos Eh De verdad que se acaban de tirar En tirolina todos Así Sin avisar ¿Estáis todos bien? Mejor así Que rodeados de chascafauces Vuelve a infierno Sí que sabes Valear Durante la tormenta Había algunos camaradas Huyendo hacia las torres de metal Del oeste Agradecerán tu ayuda Más No me digas Vale lo comprobaré ¿Tú has visto a Kentok? Natika me pidió que le echara un ojo Lo vi justo antes de la luz A ver Dirigios a la orilla del otro lado de la aldea Natika está allí con más gente Bien hecho Gracias Vale pues Pensaba que esta misión Iba a ser más sencilla Claro Vea la torre de metal Sí 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 Queda peña Queda peña Habría que lootearse esto también Vamos a pillar lo básico Aunque sea Sé que se Sé que será probablemente largo Pero es que ya dejar esta misión a medias Lo que no haremos Es lo de los contratos de Kerou Lo que os había comentado El tema de La caja negra y todo esto No lo haremos ya hoy ¿Vale? Pero Al menos terminar esta misión Hay que terminarla Había Unas torres de metal Ha dicho En las que tenemos Más supervivientes Pero con la bulla Que hemos metido Todas las máquinas Que había aquí Supongo que Si hubiese más máquinas Que bucear ¿Puede oírnos alguien? ¿Dónde estáis? Atrapados en esta torre La inundación taponó la entrada Hay una escalera arriba Pero no la alcanzamos Vale Intentaré llegar a vosotros He de usar la escalera ¿Qué hay en lo alto Del edificio? ¿Será posible cruzar Desde las ruinas De al lado? Ese árbol Está a punto de caer Tronco inclinado Ya Si le traje un empujón Tendré un puente Al edificio Terruido No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer Entre lo de la fulgorita Y lo del tronco inclinado Que no es la primera vez Que nos pasa Lo del tronco inclinado O sea La mayor chorrada Te puedes volver loco Buscando la forma Y es un árbol Vale Ahora sí Vale Desde aquí Tiene que haber moviditas Como por ejemplo esta Ah no Desde aquí no Y desde Ah vale Puedo saltar ahí Puedo saltar ahí Sí Ahí El punto quizá Inicial Esto es una caja Las cajas Flotan Entonces yo ahora Puedo ir ahí Y subirme Epa No te caigas Por favor Subirme por el otro Lado Subirme por aquí Eso es Vale Ya hemos ganado un nivel Y desde este nivel Tenemos Ahora sí Ahora sí Venga Tira Bien Vale Y desde aquí Saltito el tigre Perfecto Escalerita Tenemos aquí al lado Dime que sí Bien 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 Aloy Bien Y desde aquí Volvemos a la viga Operación viga Pero desde aquí No me permite Desde aquí Desde aquí Desde aquí Sí Vaya misión Tú Tiene su historia Si no la conoces No te creas tú Que lo de la fulgorita Lo del Tronco inclinado Y ahora tengo que salir Tronco inclinado Me destroza Lo de los troncos inclin... Hostia Es que Terior Escaleras Terior Del otro edificio Podría Llegar De un salto Está claro Que llegas De un salto Aloy Tú llegas Ahí fácil Paz Parece Que está atascada Puede que con mi peso La haga caer ¿Cómo? ¿Cómo que con mi peso? ¿Perdona? Eso es nuevo ¿Cómo que con mi peso? Aloy ¿Qué dices? No la habré liado ¿Estáis todos bien? Tú no eres de los nuestros Perdona Sí Nos refugiamos aquí Cuando una luz de barro Arrasó la aldea Pero los escombros Bloquearon el paso Por el que entramos Esa escalera Era el modo de salir Pero no llegábamos Desde aquí Tranquilos Pues a ver Avisa antes Ya encontraré otra salida ¿Sabes que ha sido De los demás? Hay más supervivientes Están a salvo Gracias a los diez En cuanto salgáis Id a la orilla Natica estará En un mirador Así que sobrevivió Bien Nos uniremos a ella Cuando salgamos Pero ¿Cómo salimos? Mejor quedaos aquí Tendremos que buscar Una salida ¿No? Nos ha dicho Que la única salida La hemos liado Hemos roto La única salida Que había Y por aquí Tenemos un ganchito Eso será Lo que hemos aplicado Antes Ahora podemos empezar A ver cosas Que ya hemos Activado antes Habrá que volver A ganar Vale Ya está Tenemos aquí uno Tenemos ahí arriba Otro Bien Estas chorradas De lo del árbol Inclinado Esto me destroza Me destroza Me destroza Vamos Vamos a lo ir rápido No te caigas Vale Sube Estas escaleras Son sin más Ya está Ya hemos bajado Esas escaleras Ahora podrán subir Desde ahí Supongo ¿No? ¿O qué? Bueno Ahora abrimos el camino Por supuesto Esto Esto también con el gancho ¿No? Esto también con el gancho No ¿Zona? Ahora Ahora Vale Debería valer Muy bien Deberíais Poder salir Gracias Saldremos hacia la orilla En un momento Vale Creo que ya no hay Más supervivientes Pero no había gente Entre ellos Flipas Que se nos ha hecho Que se nos ha hecho De noche y todo Vale Pues no vamos a hacer Lo de los contratos De Lo de la misión De los contratos De Kerouf A ver Realmente son una chorrada De misiones Porque simplemente Salgo a un sitio Pues normalmente A pillar algún loot O cosas así Como mucho te encuentras Alguna máquina Que tienes que Que derribar Son misiones de farmeo Vale Básicamente Pero bueno Vamos con la tica Están todos a salvo Descansa Aloe Gracias por salvar A estos soldados Pero ¿Dónde está Kentok? No he visto a nadie Con esa descripción ¿Sabes dónde estaba Durante la tormenta? Fui la última en verle Justo antes ¿En serio que falta otro? Le dije que quería Marcharme de aquí Y ponerme al servicio De la guardia del jefe Pero me negó el permiso Para abandonar mi escuadra Los Tenak son testarudos Pero Kentok Lo es más que ninguno Así que me fui Volvía del risco de enfrente Cuando vi la luz de barro Volvías para hacer las paces He de encontrarlo Si alguien puede sobrevivir A la tormenta Es él Kentok y tú ¿Dices que Kentok Es el líder de tu escuadra? Siempre he estado A sus órdenes En esta escuadra Es duro Como un galámpago E implacable Como el desierto Pero Si mi hoja es más rápida Es solo gracias a él Me enseñó a luchar Por el deber No por la gloria A servir a un fin superior Sí Pero prefiere verme Atada a este lugar A que cumpla un deber mayor Con la guardia del jefe Otra búsqueda Lo voy a decir ya Para terminar la quest ¿Vale? Porque guardia del jefe Bueno, vamos a hablarlo Vamos a hablarlo y terminamos Dijiste que querías servir En la guardia del jefe ¿Es la de los mariscales? No Los mariscales viajan Por tierras de los clanes Imponiendo la voluntad De Ekarro La guardia permanece En la arboleda Para defender al jefe Como los mariscales Solo unos pocos Disfrutan de tal honor ¿Por qué Kentok No quería que te fueras? Decía que el mayor honor Era servir a mi escuadra Y al clan Pero no hacemos más Que recoger suministros Para la tinta No es comparable Con proteger al jefe Ni a la arboleda Acerca de la luz ¿Una luz de barro Hizo esto? Menuda tormenta Cada vez ocurre Con más frecuencia Lluvias, tormentas Vientos Sacudiendo las torres De metal Pero esta última Ha sido la peor Eso Esta región era árida Como el desierto Pero las tormentas Lo han cambiado todo Hay escasez de agua En la capital ¿Esto ayudaría? ¿Hay sequía En la herida En la arena? No somos los únicos Con problemas Por desgracia No El agua Está envenenada Con sanguiniza Sería como beber Aceite de máquina Sanguiniza El aprendiz De entintador De lanza hirviente Dijo que cambiaba Y sanguiniza Por agua La ley del desierto Otros buscan comida O piezas de máquinas Para comerciar Con la capital Nosotros Recogemos rocas Rocas importantes El clan depende De la sanguiniza Para marcar su piel ¿Cómo vamos a registrar Nuestras hazañas Sin ella? Vale Pues venga Otra búsqueda Es que continúa Creo Echaré otro vistazo En la aldea ¿Dónde lo viste? Natica Estoy aquí ¿Dónde está Kentok? ¿Lo ha logrado? Vamos a buscarlo Él me salvó Me echó a un lado Cuando todo se vino abajo Pero el alud Lo arrastró Hacia la brecha Ay, 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 ay Hacia la brecha Es un pasadizo Que va bajo tierra Ven Te lo mostraré Natica Queremos órdenes Estamos expuestos Si vienen las máquinas Solo podremos luchar La mitad ¿Qué hacemos? Arredo La brecha está en la ladera Al noroeste de aquí Te alcanzaré En cuanto pueda Joder tú Que la misión continúa Vale Vamos a ver Lo veo bastante cerca Ve a la brecha A por A buscar a Kentok A buscar a El último extraviado De todos estos Supuestamente Ha sido muy valiente Porque Cuando ocurrió la luz Salvó a alguien Empujándole y tal Para salvarle Pero él se quedó Atrapado De alguna forma Vale No veo No veo máquinas De momento O sea que va bien El tema ¿Esto qué es? Una plantita Y a Meso Y De aquí Vale Nos marca directamente Aquí la quest Bien Lo veo Bien Lo veo Vale Si lo sé No me meto Si lo sé No me meto Con esto En este capítulo Intentaré meteros Algún corte Para que no se haga Tan largo Porque yo llevo Casi hora y media Grabando Ahora Vamos allá Es hora de entrar A ver a Luis Sigilo a full Vale Veamos A dónde nos lleva O sea Estoy 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 flipando Estoy flipando Vamos a recargar Tenemos de todo Creo que vamos bien Bajamos en Rappel ¿A dónde? No me estoy creyendo Ah si está aquí ya Vale Tranquilo Pero es que se veía Como cueva ¿Cómo sabe mi nombre Una forastera? Natika me envió A buscarte El soldado que salvaste Nos dijo que te arrastró En la luz de barro O sea Se salvó Bien Y Natika ¿Ha vuelto? Sí Ella volvía Para hablar contigo Cuando se produjo En la luz Ahora cuida De los supervivientes Cometí Un error Al negarle el permiso Un soldado Debe sacrificarse Por el bien de la tribu Viéndolo ahora Ella Tenía razón Yo no quería que se fuera La guardia del jefe Ganará una gran soldado Cuando todo esto acabe No me interpondré más Reconoces una herida mortal Cuando la ves Va a cascar El servicio A mi clan Ha acabado Va a cascar Que muera No No te dejaré morir aquí Tengo que poder sacarte No la hay Intenté escalar Pero Es inútil Es muy resbaladizo Hay que encontrar otra salida Cae agua desde La superficie Pero no desde donde entré Viene de otro lado Si la encuentro Y la despejo Aunque no puedas moverte Creo que hay un modo De sacarte Eh Eh Tienes que estar despierto Voy a echar un vistazo Tortazo Eres igual que Natica Incansable como un garrardiente Estarás acostumbrado Ahora Espérame Voy a sacarte de aquí A ver como nos lo montamos Sacarle a este Sin que se mueva Esa cascada debe venir De algún lugar Subiré más arriba Para averiguar De donde procede Subiré más arriba Para averiguar De donde procede Pero entiendo Que hay que subir por allí Vale De aquí Por aquí Esto tenemos loot De aquí ¿Puedo acceder por dentro? No No, 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 no Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Que he visto algo Que he visto algo De aquí Podríamos quitar esto Ah, y tenemos ganchito Bien, 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 bien Me gusta Así sí Ahora le metemos a este Abrimos conducto No sé a dónde Joder, vaya Vaya película Ojo Que tenemos Rollo de cajitas Y la hostia Vale, gente Os explico He tenido un bug en la partida No me tiraba de gancho Yo me he fijado Que dentro de esto Había Había un cofre Vale Que lo veo ahí Pero no me sacaba El gancho De ninguna forma Entonces Y ahora tampoco Yo creo que es por el Puto metal este Que está aquí en medio Tío, tío Esto Hay un cacho De metal ahí Que antes Me he medio metido ahí Pero Eso es para coger Fijo Que eso es para coger Vale Lo tiro por aquí Primero tengo que alejarme Un poco Venga Y lo sacamos Por Dios Por Dios Vale, estupendo Venga Ahora sí que continuamos La quest por aquí Sáltame a lo Ya está ahí Engánchate bien Y desde aquí Haciendo El parkourcito Para arriba Claro Yo por aquí Aloy está subiendo bien Pero luego al otro ¿Cómo lo sacamos? ¿Alguna idea? Habrá que hacerle Alguna especie de barca Y sacarle por Por donde Hay algo de metal En la pared Al otro lado Tal vez pueda arrancar Un poco Por donde entra El agua Igual Yo creo que rollo barca Tiene que ser el tema ¿No? Que ya Que ya Pues alcanzar El otro lado ¿Qué me estás contando? Ah, sí Porque hay gancho Porque hay gancho Vale, vale, vale Hay ganchito Pues venga Estamos en el otro lado Bien Está también cerrado Y hay que continuar Por la pared Vale ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Aloy ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hija mía Vas para el otro lado Es para allí Ahí Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto bien Vale La cascada que vi abajo Debe de venir De algún lugar cercano Tengo que encontrar Su origen Vale Pues tenemos aquí También Garfio Hola Ahí Cofrecito Por debajo A ver Aloy Cuando quieres caerte Cuando quieres caerte No te caes Cofrecito este Y ahora subimos por aquí Vale Se hará súper largo No sé si al final Os cortaré bastantes trozos Supongo O O lo dividiré en dos Que no lo sé ¿Vale? Porque es que Esta quest Pensaba que iba a ser cortita La quest del diluvio Y O sea Una pasada Es larga Y además Tiene ciertos puntos Complicados De ver ¿Me tengo que dejar caer aquí? Sí Pega ahí El pétalo Está bien Y esto está Está como una especie De barca El tío este Dime Dime que esto flota ¿Qué has hecho? He encontrado una salida Como no flote Falta poco Sí flota Sí flota Sí flota Eh Debes aguantar Dile en a tica Ya se lo dirás tú Dijo que eras un gran luchador Así que Lucha Aguanta Estamos subiendo Vale Estamos arriba ya Joder Ni se lo crea De lo bien que le ha salido la jugada No me jodas En serio que se muere ahora Quería que te dijera Una hoja Solo responde A la mano Que la empuña Lo decía cada vez Que entrenábamos A veces como un insulto Otras como un insulto Un halago Supongo Que tenía razón Irme o quedarme Solo dependía de mí Siento que no hicierais Las paces Yo también ¿Qué harás ahora? No estoy segura Marca sangrante Puede recuperarse Y cuando eso ocurra Podría unirme a la guardia del jefe Primero tengo que enterrarlo Con honores de soldado Aloy, espera Salvaste a mis camaradas Y drenaste toda la aldea Quiero que tengas esto Gracias Y suerte Con lo que decidas A ver que nos da esta Misión bien Vindic... Uh, una prenda Vindicadora Tenac Puntos de habilidad Vale, terminaremos con esto Y lo que nos ha dado De Vindicadora Tenac Tiene pinta de armadura Tocha ¿Qué dices? Uh, lo, 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 lo Vindicadora Tenac Equipo mezclado Armadura de placas Del clan del desierto Fijaros que pintaca Reservada tradicionalmente A los saqueadores De alto rango Mejorada Para aprovechar Los efectos elementales O sea Es una especie De armadura Todo terreno Así que nada más gente Vamos a ir dejando por aquí Este capítulo Número 30 De Horizon Forbidden West Espero que os haya gustado Si es así Acordaros de darle Un buenísimo like Al vídeo Compartirlo con vuestros colegas Y un abrazo Súper fuerte Grande y especial Para estos gigantes Que pasan por pantalla Que son los patrocinadores Del canal Nos vemos el siguiente gente Au